Una de las cosas que están haciendo los fabricantes en este momento, LG por ejemplo sacó su nuevo procesador de inteligencia artificial para las imágenes, también otros fabricantes están haciendo esfuerzos similares para tomar la información de lo que se tiene, ya sea una pantalla en HD o en 4K y elevar tanto la resolución en cuanto al detalle, el nivel de detalle de la pantalla, como también la cantidad de cuadros por segundo. Uno de los problemas que han tenido televisores en ocasiones anteriores cuando quieren proveer un movimiento más fluido para las imágenes es que se ve artificial. Bueno, utilizando inteligencia artificial pueden devolverle un poco más de naturalidad a esto, cosa que tanto en medios como estamos hablando de películas, series, etc. ¿Cómo estamos de vuelta? Porque ya para finalizar la mañana en con, entonces comenzamos con Vida Digital con Alex Newman. ¿Cómo estás Alex? Bienvenido, buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente como todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Encon, hablando de lo que nos gusta, la tecnología. Como debe ser. Qué mejor momento que, así es, qué mejor momento que ahora en enero, cuando arranca la feria que todos esperamos cada año, donde se habla de lo que vendrá en tecnología, no solo en los próximos días, los próximos meses, sino en algunos casos los próximos años. Que vendrá de alguna forma u otra, a veces lo que vemos en esta feria, el CES, la sigla significa Consumer Electronics Show, pero se le conoce como CES, de la Consumer Electronics Association, que es la asociación que reúne a todos estos fabricantes de tecnología que da la cara al consumidor, que el consumidor puede ir y comprar y utilizar y todo lo demás. Y estamos desde hace varios días ya observando todo lo que sale del CES, nuestro amigo Tony Sano está allá en Las Vegas. Yo por motivos de trabajo no pude asistir este año, pero tengo planeado el próximo año poder ir y que podamos ver todas estas cosas de primera mano, viendo lo que nos traen todas estas marcas. Algunas grandes marcas muy presentes, que todo el mundo las espera todos los años. Estamos hablando de marcas como LG, como Samsung, como Sony. Otras marcas de pronto no tan presentes como en años pasados. Uno de los, por ejemplo, de los fabricantes que normalmente vemos en esta feria que es Microsoft, ha escogido no tener un stand per se, pero sí tener embajadores de marca en muchos de los stands de los fabricantes, porque están brindando a través de sus servicios de nube y sus servicios de inteligencia artificial y demás, mucho del soporte que estos dispositivos están utilizando, ya sea que se conectan directamente o que aprovechan los servicios de Microsoft. Y así mismo también vemos algunas marcas que nuevamente no van a estar aquí, como por ejemplo Apple, que ha escogido tener sus propios eventos. Y es una tendencia que algunos fabricantes hemos notado que han empezado a tener, porque como es la feria más importante, más grande de tecnología en los Estados Unidos, estamos hablando de centenares de fabricantes y de marcas y demás que están compitiendo por la atención, no solo de nosotros los que seguimos la tecnología y que comunicamos todo esto al público, sino también de los distribuidores, todas esas tiendas donde nosotros vamos y otros fabricantes para hacer alianzas importantes que se convertirán en productos mucho más completos más adelante. Uno de los aspectos interesantes que hemos visto es que estas alianzas que se han dado en años anteriores ahora se han profundizado y nuevas alianzas se están formando. Por ejemplo, uno de los primeros shows que pudimos ver fue la conferencia de prensa de LG hace un par de días que los amigos de LG nos invitaron a poderla ver en compañía de otros medios en el Hotel Hilton este lunes. Tienen alianzas con tanto fabricantes de contenido, fabricantes automotrices y demás para poder llevar toda esa tecnología, por ejemplo, a nuestros automóviles. Hemos visto también marcas de automóviles que se están aliando con otras marcas. Vimos también, por ejemplo, Samsung aliado con Hyundai. Hemos visto también Sony aliado con Honda. Una de las cosas que podemos ver también dentro de estas alianzas son ya hace un par de años sacó un automóvil conceptual con los amigos de Honda que estamos viendo aquí y que ahora están mejorando con tecnologías inteligentes que aunan todo el tema automotriz con la parte de inteligencia artificial, con mapas para el camino en 3D y con, por ejemplo, tecnologías de parqueo automático o autónomo. De modo que el mismo automóvil pueda estacionarse fácilmente. Vamos a ver si puede en algún momento en calle 50 o en vía Argentina conseguir un estacionamiento y estacionarse con éxito. Lo que no vemos probablemente en los próximos años es un avance tan grande en la inteligencia artificial como para que pueda chifiar los huecos de Panamá, pero no está de más realmente pues desear que todo eso se pueda dar. Todo lo estamos viendo a través de la página del Consumer Technology Association que es CTA.tech y también en los distintos portales de noticias que se han dado gusto reportando todo lo que ha estado sucediendo. Hay marcas, por ejemplo, como Samsung que ha hecho un par de lanzamientos, pero que va a tener lanzamientos aún más importantes en un par de semanas. Creo que el 17 de enero es su próximo evento de Unpact. Normalmente hacían algunos de estos lanzamientos aquí, otros en el Congreso Móvil Mundial de Barcelona, el Mobile World Congress, pero aparentemente pues han decidido tener su propio evento como lo hacen también más adelante en el año, que generalmente lo hacen dos veces al año, todos estos eventos de lanzamientos interesantes. Continuando con eso, por ejemplo, también los amigos de Sennheiser se acercaron para comentarme, oye, vamos a estar en el CES y vamos a tener algunos lanzamientos interesantes. Como se enteraron de que yo no iba a poder asistir, ellos me acercaron al CES un poco, me enviaron los Momentum Wireless, que son los últimos audífonos inalámbricos de los que van por encima de la oreja, que son inalámbricos y también son alambrados al mismo tiempo, puedes utilizarlos en ambas modalidades, y que he estado disfrutando en estos últimos días, vienen como siempre en un estuche súper completo, con todos los cables, todos los aditamentos y todo lo que necesitas para poderlo llevar de forma adecuada. Y estos son. Lo primero que te puedo decir es que son mucho más cómodos, más livianos y más funcionales que los modelos anteriores. He estado probándolos en estos días, tanto de forma alambrada, jugando videojuegos, escuchando música y demás, y también en forma inalámbrica. ¿Qué te puedo decir que me gusta, hasta ahora de ellos, que los puedes conectar fácilmente a dos dispositivos? Cosa que yo, por ejemplo, los puedo estar utilizando con la computadora, conversando con la gente, haciendo lo que estamos haciendo, y a la vez conectado de mi teléfono, y automáticamente hacen el cambio de uno para el otro, en el caso de que te entra una llamada o lo que fuera. Tienen unos controles interesantes. Antes los controles eran ya sea en el mismo cable del audífono o en un par de botones que pudieran tener. Lo que tienen ahora es que esta superficie es una superficie inteligente, que te permite subir el volumen dándole hacia arriba, bajar el volumen dándole hacia abajo, adelantar la música cuando lo sobas hacia adelante, atrasar o echar al principio de lo que estabas escuchando, tocando para atrás, y lo que me pareció bien interesante y bien fácil de usar, él tiene cancelación automática de ruido, así que tú puedes aislarte y escuchar lo mejor posible lo que quieras, pero puede haber situaciones donde tú necesitas escuchar los ruidos o los sonidos que hay en tu ambiente, por ejemplo, si estás caminando no quieres que de pronto te sorprenda alguien, o que venga un auto o lo que fuera. Entonces tú abres, así como quien expande en el celular una foto, y tú puedes escuchar el sonido que está alrededor tuyo, y tú cierras con los dedos y también hace exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única preocupación que tengo? Y voy a estar verificando ahora más adelante el tema de las almohadillas. Súper cómodas, súper buenas, pero no siempre se consiguen las almohadillas de reemplazo. Y vivimos en un país donde hay mucha humedad y hay mucho potencial para el desgaste de estas almohadillas, sobre todo si los usas, por ejemplo, para caminar o lo que fuera el sudor y demás. Así que me gusta que los puedo guardar, por ejemplo, en su estuche y de pronto poner una de estas bolsitas que absorben humedad para evitar que se llenen de moho. Pero sí es importante tener la oportunidad de conseguir las almohadillas, así que voy a estar investigando cuál es el procedimiento para eso, porque es lo primero que me preguntan las personas en cuanto al tema de los audífonos. Hay que tener un grupo de almohadillas en stock importante siempre. Sí, yo siempre trato de tener por lo menos uno. Las almohadillas a mí generalmente me duran entre uno y tres años dependiendo del nivel de uso que les doy. Pero estos son audífonos que no solo por su precio, sino por su calidad. Tú piensas generalmente comprarlos y usarlos entre tres, cuatro, cinco años o más precisamente por los duraderos que son. Noto que no veo en el estuche el adaptador de los audífonos tradicionales pequeños a los audífonos grandes que normalmente usamos en las consolas, en la radio, etc. Afortunadamente tengo como 10 o 15 por ahí tirados porque siempre se me pierden. Voy y compro uno porque cuesta un dólar, una cosa así por el estilo. Y cuando regreso al puesto ahí está mirándome, diciéndome, hey, me extrañaste. Oh, veo que tengo un compañerito. Así que tengo varios de esos adaptadores ahí por cualquier cosa. Lo otro que me enviaron fueron los Momentum True Wireless 3, que son sus dispositivos para los que tienen algo un poco más discreto que puedas usar dentro del oído. Tienen excelente cancelación de ruido. Y de hecho los estoy usando en este momento para escucharte mejor. Y lo que también noto son sumamente cómodos. Uno de los problemas con los audífonos que van dentro de la oreja es el tema de la comunidad. Sobre todo cuando los estás usando para, como estamos haciendo ahora, conversar el movimiento de la quijada. En muchos casos, otros audífonos me los afloja y tengo que estarme ajustando o lo que fuera. Pero sí me gusta que estos tienen un ajuste mucho más apropiado y el cual me aísla del ruido de alrededor, pero permite también utilizar los modos de transparencia para poder escuchar lo que está sucediendo alrededor. Su cargador es este que está aquí, sumamente discreto, muy elegante y demás. Y tiene la particularidad de que lo puedo poner aquí en el cargador inalámbrico y ya se está cargando. Y yo sé que cuando los ponga ahí, entonces me va a cargar los audífonos de forma automática. Aunque también soporta carga por USB-C. Y eso es otra cosa que también estoy apreciando mucho de la mayoría de los dispositivos que están llegando últimamente es que ya vienen con el cargador USB-C. Así que es mucho más universal en ese sentido. Los Momentum Wireless 4, los que van encima de la oreja, también tienen conector USB-C. Así que tienes la ventaja de que con un solo conector puedes tener todo cargado apropiadamente. Obvio, también vienen con sus manuales y su aplicación que te permite, tanto en el Momentum 4 Wireless como en estos True Wireless que están acá, tener la oportunidad de ajustarlo a tu perfil de audio. Y eso es algo que me gusta mucho de muchos fabricantes, sobre todo de Sennheiser, que sobre todo para nosotros los que ya estamos entrando en cierta edad, hay ciertas frecuencias que no podemos apreciar de la misma manera. Y entonces el poder tú ajustarlo de manera que se ajuste a tu perfil auditivo de forma individual me parece excelente porque puedes apreciar muchísimo mejor, no solamente la música cuando estás disfrutando música, sino también cuando estás utilizándolos para escuchar audiolibros, para videoconferencias, para diferentes cosas. Poder apreciar mejor la voz de la persona que está conversando contigo yo creo que es sumamente importante, sobre todo porque lo que no queremos es subir el volumen a un punto de que nos pueda causar un daño auditivo, sino lo que queremos es una mayor claridad. Y obviamente en cuanto a tecnología de audio, Sennheiser es el referente en ese sentido. No, no, yo siempre he sido muy fan, muy fan de Sennheiser. Yo por muchos años he tenido. Ahora, en este momento compré esto, pero eran para la casa. Pero bueno, como este año pienso darme una vuelta por Europa, vamos a ver si por allá me traigo el último del último, que esa es mi idea. Pero yo soy muy fanático. Sé que ha habido un boom, ¿te acuerdas que hubo, hace como 10 años hubo un boom de raperos de raperos y otros tipos de NBA que ponían su nombre? No, señores, busquen cosas conocidas, que pueden salir un poquito más caras, pero son tus oídos los que hay que proteger. Afortunadamente, el tema de estos audífonos que tú mencionas, que generalmente venían como, dicen ellos aumento de bajo, yo le llamaría exageración de bajo, no siento que haya calado tanto en la población. Así que yo creo que es algo afortunado, sobre todo porque esto influye hasta cierto punto en la forma en que los productores de música hacen los masters de su música y lo hacen diseñado precisamente para eso. Nosotros creo que conversamos en el programa el año pasado acerca de cómo se cambió la masterización de lo que había en vinil a lo que había en CD, ahora a lo que hay en streaming y lamentablemente en algunos casos se pierde un poquito de esa delicadeza en cuanto a el rango de sonido que pueden experimentar los usuarios. Así que yo creo que es importante que se recalque el tema de la fidelidad versus el tema de simplemente hacer bulla. Que es lo único que lamentablemente ha cambiado en la forma de hacer música, porque tú verás que el promedio de canciones de casi todo el mundo, no importa lo que tú cantes, reggaetón o rock progresivo o heavy metal, hay un estándar de hacer canciones de tres a cinco minutos, como mucho, cinco y medio, y eso es un estándar del disco de cuarenta y cinco que era lo que cabía ahí y eso se ha mantenido hasta hoy. Y de las pistas de los 8 tracks que mandaban a las emisoras en los setentas, que tenían un largo específico de cinta que no podían pasarse de ahí. Tuvieron que hacer cosas excepcionales para algunas canciones que se fueron alargando, pero eso de tener canciones de diez minutos, eso es ahora. Ahora porque se dieron cuenta que las pueden hacer de diez minutos, pero la única razón por la que las canciones son de menos de cinco es porque en otra época se tenían que adaptar al vinilo. Eso no ha cambiado hasta hoy. Curiosamente lo que sí cambió fue la mezcla de bajo y de brillo que a veces, como tú dices, es una mezcla innecesaria. A propósito de Buya, un producto sumamente interesante que me mandaron los amigos de Sennheiser que de verdad que me parece sumamente apropiado para muchas personas. No es necesariamente un audífono, pero sí es un producto de audio. Son estos que están aquí. Esto que está aquí se llama el Sound Protex. Son unos tapones de oído regulables que tú puedes bajar diez decibeles de audio a lo que estás escuchando. En el sentido de que si tú trabajas en un ambiente con mucho ruido, por cualquier motivo, tú puedes utilizar estos cobertores para tus oídos para preservar tu... Como un atenuador de sonido. Exacto. Cosa que puedes seguir escuchando las conversaciones de las personas, pero lo que es ruido es atenuado de forma efectiva y estamos hablando que no utiliza ningún tipo de tecnología activa ni nada. Todo esto es ingeniería pura en cuanto a temas de sonido y voy a ver en qué ambiente lo voy a probar porque realmente no estoy acostumbrado a estar en un ambiente lleno de ruido. De pronto a lo mejor lo llevo a la próxima reunión familiar, que no me escuche la familia, no me tiran. Pero sí, este tipo de productos están muy interesantes. Lamentablemente no todos están disponibles en este momento en Panamá, pero sí sé que a medida que vayan liberándolo para el mercado latinoamericano, vamos a estarlo viendo en las tiendas como por ejemplo Panafoto aquí cruzando la calle. Así que cuando esté listo por ahí te voy a dejar saber. Otros fabricantes que también se acercaron y me dijeron oye, vas a ir, vas a lo que fuera, pero como no tuve la oportunidad pues me han hecho el favor de enviarme un par de cositas. La gente de Withit, estos están disponibles en Amazon y son fabricantes de accesorios para diferentes tipos de dispositivos. Por ejemplo, tienen correas para los smartwatches de diferentes marcas. Este por ejemplo es para un Samsung. Mi esposa tiene un reloj de Samsung que lo conseguimos precisamente porque tiene el tema de la medición de presión arterial, cosa que me parece muy, muy interesante. Bueno, aquí me enviaron este que lo vamos a estar probando más adelante y te daré mis impresiones. Y también para los que cuentan con los audífonos de Apple, el estuche es muy simpático y todo lo que tú quieras, pero lamentablemente si se te cae, si se te daña, si se te puede romper, se te puede rayar o lo que fuera, ha surgido toda una industria aparte de los cobertores para poderlo utilizar. Este por ejemplo está interesante porque tiene una carabinera aquí para que lo puedas colgar de tu maleta o de cualquier otra cosa. Y este por ejemplo dice que es de cuero, así que voy a revisarlo más adelante cuando tenga la oportunidad con los audífonos de Apple. No todos tienen, por ejemplo, un estuche que realmente está protegido como este por ejemplo de Sennheiser, pero la idea es que puedas tenerlo mejor protegido en ese sentido. En otras cosas que hemos visto por ahí, los amigos de Sennheiser también tienen, y aquí lo podemos ver aquí en pantalla, los Momentum Sport. Son unos audífonos deportivos que nuestro amigo Tony Sano también hizo un video en su TikTok, lo pueden seguir también como Tony's Journal. Y tienen, además de la función que normalmente esperaría de un audífono, de escuchar música, tienen la capacidad de saber cuál es tu temperatura corporal y tú medir los latidos de corazón en tiempo real para enviarlos a tu aplicación de salud, ya sea de iPhone, de Android, de lo que tú quieras. Y tú puedes entonces tener la oportunidad de tener controles como, por ejemplo, dependiendo de tu aplicación de salud. Yo, por ejemplo, la que uso, que es la del reloj de Huawei, me avisa cuando, por ejemplo, estoy subiendo la loma y se me empiezan a subir los latidos de corazón arriba de, por ejemplo, 140, me dice, oye, cógelo suave, dale un poquito más suave, estás pasándote del nivel en que ya no es ejercicio aeróbico, sino que ya estás exagerando. Y tiene también, pues, resistencia a agua, a polvo. Tiene también las puntas que están dentro de la oreja, tienen resistencia a empegotarse con la cera, que esa es una de las cosas que a la gente le desagrada mucho de este tipo de audífonos que van dentro de la oreja, el hecho de que se vayan a tapar o lo que fuera con el tema de la cera. Tienen seis horas de vida en la batería y cada vez que lo pones a cargar en su estuche, tiene para tres cargas completas. Así que puedes básicamente usarlo 24 horas con carga completa y puedes restaurar 45 minutos de uso en 10 minutos de carga. Esa es otra de las cosas que hemos apreciado mucho de los dispositivos últimamente que han mejorado muchísimo el tema tanto de la economía de corriente como el tema de la velocidad de carga. Cosa que, por ejemplo, estos de acá tienen 60 horas de carga para tú poderlo utilizar. Prácticamente lo puedes cargar una vez por semana. Claro, los audífonos en Sennheiser. Eso sí, estos audífonos van a consumir un poquito más de corriente y puede ser que te dure la mitad si le aumentas la calidad de audio. Y ese es un aspecto importante que la gente también debe tomar en cuenta cuando va a adquirir este tipo de dispositivos. Los audífonos convencionales que utilizan los protocolos convencionales de Bluetooth tienen un nivel de calidad que, aunque es música en estéreo, con calidad de CD, etc., utiliza un nivel de compresión que hace que la fidelidad sufra casi imperceptiblemente, pero está ahí. La ventaja de estos dispositivos es que a través de la aplicación tú puedes encender o apagar un modo de fidelidad adicional utilizando un protocolo que ya tiene varios años y que Sennheiser fue pionero en ellos, que es aptX en el mundo Android y en PC y demás. Y utiliza FLAC, si mal no recuerdo, o AAC, en el caso de Apple, que es un protocolo de audio con mayor fidelidad. Esto generalmente significa que vas a recibir un poquito menos de duración porque tienes que trabajar más difícil, más duro en descomprimir el audio y que se escuche como debe ser, pero te da una mayor fidelidad si lo vas a estar utilizando precisamente para temas de escuchar audio, de monitorear audio. Si eres un productor de audio, pues quieres tener la mayor fidelidad posible. Así que eso por lo menos es lo que nos ha llegado por acá y por ahí siguen llegando cosas. En el evento de LG nos brindaron también esta nueva X-Boom, que es una bocinita portátil muy, muy simpática, con también muy buena duración de batería, tiene funcionalidad adicional que te permite, por ejemplo, usarla para cuando vas a dormir poner sonidos de naturaleza y toda una serie de cosas a través de su aplicación. Y lo que me gusta es que también tiene cargador USB-C, de manera que universalmente puedes usar cualquier cargador para ella. Y algo que he notado que algunas bocinas están dejando de traer y no me gusta, que es el puerto para conectarle un dispositivo externo de forma cableada. Y esto lo digo porque una de las cosas que yo hago cuando tengo que dictar una charla es conectar mi micrófono aquí y utilizar esto como un amplificador porque esto lo puedo tirar en la maleta. Yo tengo dos de Sony y me di cuenta ya cuando había cometido el error dos veces que no tenía... Pero poner el cosa vintage no te quita nada, o sea, gasto mínimo. No, para nada. Y de hecho era parte, por ejemplo, esta es la bocina de Sony de hace como dos o tres años y todavía me funciona perfectamente y tiene su entrada de auxiliar, lo que me permite enchufarlo prácticamente... Es que le da más funcionalidad al producto, vale la pena comprarlo así. Sí, y no solo eso, sino que te da... te provoca mantenerlo funcionando por muchos años. Sony me dio esta en el 2015, imagínate, y todavía está funcionando. La tuve que abrir y cambiarle la batería, que no es algo soportado oficialmente, pero uno se busca en Aliexpress y todo lo demás, el modelo de la batería internamente, le haces el cambio a la batería y sigue funcionando. Y esta es tremenda bocina también para hacer el 2015. Pero la idea es esa. Yo creo que mientras más fácil se la ponen al consumidor, mejor. Una de las cosas que yo veo aquí es que esto no tiene cara de que sea fácil de abrir. Así que dentro de tres, cuatro años, cuando esto necesite un cambio de batería, me las voy a tener que rifar. Así que vamos a ver qué tal nos va en ese sentido. Un ingeniero electromecánico que te apoya ahí. O un cirujano, porque a veces tienes que buscar cosas muy pequeñas para poder destapar, etc. No sé si quieras tomar un pequeño break para que vayamos a la pausa y regresamos con lo que ha salido del CES. Dale, dale. Alex Newman está con nosotros en Vida Digital en la mañana Ancon por Radio Ancon. Seguimos con Alex Newman y Vida Digital. Estamos hablando del CES, que es uno de los principales eventos de la tecnología en el mundo que se está llevando a cabo en Las Vegas en este momento. Pues sí, continuando con las cosas que nos llaman la atención, por ejemplo, los amigos de Samsung sacaron unos nuevos televisores OLED con un acabado en la pantalla que hace que sea más difuminado cualquier tipo de brillo que venga de afuera. Muchos de nosotros ponemos nuestro televisor o lo que fuera, y sobre todo en estos días de estación seca donde el sol está brillando como está brillando en este momento, a veces hay ciertas horas del día donde no podemos ver la televisión porque simplemente el brillo opaca todo lo que estamos tratando de ver. Bueno, una de las cosas que sacaron fue un nuevo acabado en las pantallas que permite que puedas utilizar esto de mejor forma con todo y cuando hay luces o lo que fuera fuertes que podrían impedir el uso adecuado. Esto yo creo que también es importante en parte también porque la tecnología OLED es orgánica y puede degradarse cuando le pega el sol directamente. Así que cualquier cosa que se esté haciendo para mejorar eso yo creo que es bienvenido porque extiende la vida de estos dispositivos que generalmente por ser este tipo de tecnología son un poco más caros. Así que por esa parte, muy bienvenido. También tienen un nuevo proyector Premier de 8K y lo importante es, muchos de los fabricantes están sacando en este momento tecnología de 8K y uno se preguntará, bueno, no tendremos el mismo problema que tuvimos con la adopción de 4K de que primero tiene que haber un material disponible en 8K para poderlo desplegar pero no hay donde desplegarlo porque no hay material disponible. Es un problema de huevo y gallina. Una de las cosas que están haciendo los fabricantes en este momento, LG por ejemplo sacó su nuevo procesador de inteligencia artificial para las imágenes, también otros fabricantes están haciendo esfuerzos similares para tomar la información de lo que se tiene, ya sea una pantalla en HD o en 4K y elevar tanto la resolución en cuanto al detalle, el nivel de detalle de la pantalla como también la cantidad de cuadros por segundo. Uno de los problemas que han tenido televisores en ocasiones anteriores cuando quieren proveer un movimiento más fluido para las imágenes es que se vea artificial. Bueno, utilizando inteligencia artificial pueden devolverle un poco más de naturalidad a esto, cosa que tanto en medios, como estamos hablando de películas, series, etcétera, como en los videojuegos, las pantallas no solamente pueden mostrar más fotogramas por segundo, sino de que lo hacen de una manera más natural porque la imagen no permanece por tantos, tantas fracciones de segundo, cosa que se disminuye o se elimina en muchos casos el fantasmeo que puede darse y que confunde y algunas personas incluso disgustan. Así que por esa parte también sacaron los amigos de Samsung un producto interesante, se llama Music Frame. Hemos escuchado de lanzamientos anteriores que ellos tenían este televisor que se llama The Frame que despliega cuando no estás viendo televisión, cuadros, pinturas, paisajes, etcétera, de manera que se vuelva parte del mobiliario de tu hogar. Bueno, The Music Frame hace algo parecido, pero con la música. Se conecta con diferentes dispositivos que tengas alrededor de la casa para compartir la música de forma envolvente, pero además también te permite disfrutar de tus vinilos, de tu streaming, de cualquier otra cosa que tenga que ver con música de una forma mucho más interactiva y más simpática. Como puedes ver, por ejemplo, aquí vemos Music Frame. Ahí podrías estar viendo la cubierta del vinilo que estás escuchando en ese momento, por decir algo. La idea es que es un producto más para los audiófilos que quieren una experiencia más completa, tanto audio como visual en este caso. Otro tema que también fue muy, muy presente es el tema de los televisores transparentes. Habíamos visto prototipos de esto en años anteriores. Los televisores transparentes ya están en este momento tomando en cuenta la posibilidad de que podamos ver antes del fin de año en nuestras tiendas televisores transparentes. Tú te preguntarás, ok, pero el tema con un televisor transparente es que si lo tengo detrás de una ventana voy a estar confundiéndome con lo que está detrás de la ventana o lo que fuera. La forma en que están logrando que esto no se convierta en un problema es que le están poniendo una cortinita que tú puedes subir y bajar en la parte de atrás y que te permite que quede un fondo negro y encima del cual entonces tú ves tu proyección o lo que fuera. Pero cuando no estás viendo televisión, tú puedes bajar ese fondo y se ve transparente y puedes ver lo que está detrás y te están dando la oportunidad de ver cosas como el clima, de forma interactiva, información, noticias, de una manera muy parecida como hemos visto en las películas cuando tú ves que si los Avengers o lo que fuera viendo su pantalla transparente y todo lo demás. Y es bien interesante. Vamos a ver qué tal es recibido por el público en general este tipo de tecnologías para ver cómo entonces empiezan a bajar de precio porque obviamente pues tienen un costo por ser tecnología muy nueva y demás. Por un lado tenemos en el caso de micro LED, que son LEDs muy pequeños que tienen su propia iluminación y en el caso de OLED que también tiene su propia iluminación va a ser interesante cómo estas tecnologías van a estar evolucionando poco a poco y cómo son adoptadas. Mi opinión es que al igual que, por ejemplo, las pantallas plegables y toda esta serie de cosas, quizás esta no sea la forma final que veamos en todos lados este tipo de tecnología. Muchas de estas tecnologías, y lo hemos conversado antes, las vemos de una forma muy innovadora en sí y es porque aquí se trata de eso, principalmente la innovación, pero a medida que el público lo va recibiendo y va dando su opinión, ellos van cambiando entonces a convertirse en lo que vemos en nuestro día a día. Es más que práctico, es casi una exhibición de arte, ¿no? Primero. Sí, es que tan lejos podemos empujar la tecnología. Sí, porque yo así como lo vi, la pantalla esa transparente me quedé pensando, ok, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Digo, tomemos en cuenta que, por ejemplo, LG tiene sus televisores, pero también tiene una división completamente aparte que se llama LG Display, que es la que hace todas estas pantallas que nosotros vemos a nivel comercial. Habrá que ver qué nuevas aplicaciones comerciales veremos de esto, en aeropuertos, en restaurantes, en hoteles y demás. Muchos de los dispositivos que estamos viendo hoy en día ya están, incluso los que son comerciales, para hoteles, para restaurantes y demás, teniendo la oportunidad de conectarse a tus dispositivos, cosa que cuando tú llegas a un hotel, en vez de utilizar el control remoto, puedes utilizar tu aplicación y mandarle tú tu contenido de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te interesa, y no depender de lo que te ofrezca el hotel. Sí, eso se tiene que popularizar aquí en Panamá, que ya olvídese de esas pantallas, por lo menos para los comercios donde hay clientes, olvídese de esas pantallas de antes, claro, busquen innovar porque ya, primero que la interacción te permite no tener tanta gente, no tienes que tener dos tipos para que te respondan preguntas, una pantalla interactiva te ayuda y ya, y ahí ahorras un montón de plata. Pero bueno, eso viene por el tiempo. Sí, otra cosa que hemos visto como tendencia también es en el tema de línea blanca, todo lo que tiene que ver con tu cocina y tu hogar, cada vez más conectado con el sistema de inteligencia artificial. Los amigos de LG, por ejemplo, nos hablaron de su plataforma ThinkU, la cual van a estar sacando una nueva versión que va a permitir, aún más fácilmente que ahora, porque ya tienen algo de esa funcionalidad, el que tu televisor se convierta en tu centro de comando y control para el resto de los dispositivos de tu oficina, o digo, de tu casa. Cosa que, por ejemplo, tú puedas estar monitoreando la lavadora para ver cuándo termina desde el televisor, así que puedes estar tranquilo viendo tu serie, de pronto te avisa, oye, ya terminó el ciclo del lavado, le pones pausa, vas y la pones en la lavadora, en la secadora, etcétera. Y una conversación más directa entre los dispositivos, cosa que también tú puedas saber cuánto es tu consumo. En el caso de refrigeradoras, estamos viendo la capacidad también de que te avise, oye, veo que estás comprando esto, esto se te va a expirar, cosas así por el estilo. Habíamos visto en años pasados que las refrigeradoras estaban viniendo con cámaras que te permitían ver dentro de la refri para acordarte si compraste o no compraste leche, si compraste o no compraste queso, huevos, etcétera. Hoy en día tú puedes pedirle al dispositivo que se encargue de verificar, oye, te quedan pocos huevos, compra más o lo que fuera, cosa que ya no necesitas una cámara. Porque mucha gente todavía tiene el tema de la privacidad muy en mente y lo deberían tener, al punto de que los fabricantes ahora están optando por no tener tanta inteligencia en servicios de nube, que en años pasados han tenido también dificultades con temas de seguridad, de privacidad de datos, y brindando esta funcionalidad de inteligencia artificial a través de procesadores como los que encontramos en nuestros teléfonos, de modo que el mismo dispositivo tenga la inteligencia necesaria para eso o pueda adquirirla en el caso de funcionalidad adicional a través de actualizaciones. El G, por ejemplo, está comprometiéndose a que sus dispositivos tengan actualizaciones por un número de años, que yo creo que eso es también importante, porque una de las cosas que más a uno le duele cuando uno viene de generaciones anteriores es de que uno compraba un aparato y lo usaba 10, 15 años. Hoy en día pues están buscando tener esa duración de vida útil del dispositivo, pero a la vez brindarle la ventaja moderna de actualizaciones que permitan que tú tengas nuevos ciclos de lavado, nuevos ciclos de cocina, nuevos ciclos de microondas, de refrigeración, que te permitan aumentar esa funcionalidad prácticamente teniendo un aparato nuevo cada momento en que sacan aplicaciones y diferentes cosas adicionales. Hemos visto también temas de transporte en cuanto a drones, en cuanto a también dispositivos de comunicación, dispositivos también para toda clase de funcionalidad de salud. Vimos algunos, por ejemplo, dispositivos que te permiten también tener toda la funcionalidad que normalmente uno asocia con estos dispositivos como relojes inteligentes, pero en forma de anillos inteligentes, que son menos obstrusivos todavía. Si tú quieres seguir usando tu Rolex o cualquier otro tipo de reloj, cualquiera, puedes tener un anillo que está monitoreando tus latidos del corazón, la actividad física, la oxigenación, que esto puede ser importante para personas que están con alguna condición también. Todo esto pesando menos de 4 gramos y van a haber versiones incluso más funcionales a medida que va pasando el tiempo. También hemos visto muchos dispositivos también de diagnóstico, por ejemplo, para saber tu temperatura o cosas así por el estilo de forma no obstrusiva, y que se apoyan en estas tecnologías de inteligencia artificial que permiten que dispositivos mucho más sencillos con un consumo mucho menor de electricidad, en el sentido de que la batería le puede durar más tiempo, puedan brindarte toda esa información que te puede servir para el mantenimiento de tu salud y demás. Asimismo, también hemos visto algunas mejoras en temas de la conectividad Wi-Fi. Hay varios fabricantes que han sacado nuevos productos precisamente para mejorar la capacidad del uso de Internet. y esto es porque con tanto dispositivo que tenemos hoy en día conectado de la red, nuestras lámparas, nuestros interruptores y demás, el enfoque se ha movido de no solo brindarte la velocidad que tú estás contratando con tu proveedor, sino de brindarla de una manera equitativa y funcional para todos esos dispositivos. Yo te puedo decir, ahorita mismo, por ejemplo, en mi casa puede haber fácilmente 50 dispositivos conectados entre computadoras, luces, interruptores, bocinas, toda una serie de cosas, y es importante que estos dispositivos puedan brindar esa conectividad sin el sacrificio que mucha gente a veces tenía que hacer de tener una red para los dispositivos, una red para el uso de la computadora, porque si no entran en conflicto o se baja la velocidad, ese tipo de cosas. Y estamos viendo muchísimas otras innovaciones que van saliendo cada día del CES. Los amigos de G-Shock también han mejorado su oferta. Una de las cosas que yo siempre he apreciado de G-Shock es el tema de la durabilidad, pero poco a poco también le están incorporando nuevas funcionalidades para tener, por ejemplo, GPS, medida de presión, medida del corazón, toda una serie de monitoreo de ejercicio que te permite también estar mucho mejor integrado. También hay algunos lanzamientos en tecnologías un poquito más vintage. Victrola, por ejemplo, es un nombre que nos suena a muchos de los que tenemos un poquito más de edad, que también está sacando nuevos dispositivos para escuchar vinilos de manera que puedas conectarlo incluso al Wi-Fi y escucharlo remotamente y demás con conexión a tu Chromecast, a tu bocina inalámbrica o lo que fuera y así sucesivamente. En ese sentido, yo estoy muy pendiente de todos estos lanzamientos. La feria empieza oficialmente hoy, aunque los lanzamientos se han estado dando desde el día domingo y continúa hasta el viernes con más lanzamientos. La gente de, por ejemplo, NVIDIA, que son la empresa que ahorita mismo está mejor posicionada en temas de gráficos y de videos, sacó una nueva tarjeta de video para los que utilizan esto, ya sea para juegos, para producción de video, lo que fuera, que no solamente es casi el doble de rápida que su generación anterior del año pasado, sino que utiliza un tercio menos de electricidad, lo cual también es bienvenido porque hay menor gasto eléctrico y también menos necesidad de enfriamiento. Y todo esto en vísperas de lo que veremos en el 2025 y más adelante, después del desarrollo de nuevos tipos de transistores que están empezando a ser tomados en cuenta para la creación de estos dispositivos que permitirán que tu computadora se caliente menos, que tu celular se caliente menos y que todos estos dispositivos que normalmente utilizan una gran cantidad de energía puedan hacerlo más eficientemente y además también necesiten menos energía en cuanto al tema de disipación de calor. Y esto es súper importante en el tema, por ejemplo, de los servidores que algunos tenemos en casa o en la oficina y que en muchos casos también están en centros de datos, porque entonces eso significa que el gasto eléctrico en temas de enfriamiento va a ser muchísimo menor y que su vida útil también va a ser aumentada muchísimo. Y todo esto, bueno, es solamente un pequeño vistazo a lo que hemos estado viendo en los últimos días en el CES. Entonces, si les digo a la gente, estén pendientes de mis redes, arroba vida digital en todas las redes, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Vamos a estar subiendo información interesante y vamos a estar conversando también en el podcast el próximo lunes a las 7 de la noche acerca de todas las diferentes cosas. Hemos tenido la oportunidad de contar con invitados de otros medios también. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Tony más adelante, que le voy a pedir que también nos acompañe el próximo miércoles. Por favor, para que nos cuente de primera mano cuáles fueron sus impresiones, porque te puedo decir que en los últimos años llegó un punto en que nos sentíamos hasta cierto punto saturados con el mismo producto, pero un poquito mejor el mismo producto, pero un poquito mejor la misma tecnología, pero un poquito mejor. Siento que este 2024 ha sido el primer CES en un par de años donde realmente estamos viendo tecnologías que van a estar dándole forma a lo que veremos en los próximos años, incluyendo nuevos dispositivos plegables de Samsung que se pueden doblar, no solamente los celulares como hasta ahora, que son en forma así como de chequera, sino que se pueden doblar en múltiples formas para poder disfrutar del contenido de diferentes maneras. Más pantallas transparentes, más inteligencia artificial de manera segura, más servicios. Hemos visto también, por lo menos en el evento de LG, que ellos están también redefiniendo su marca de pasar de ser simplemente un proveedor de dispositivos a un proveedor de servicios para tu vida inteligente. Yo creo que es un enfoque también que muchas otras marcas han empezado a tomar y que yo siento que empezó con marcas como Ford, por ejemplo, redefiniéndose hace ya prácticamente 10 años de ser una empresa que vende automóviles a ser una empresa de movilidad, una empresa donde la tecnología es lo central y el cómo esa tecnología se aplica es donde ellos entonces le meten, como quien dice, su salsa especial y dicen, bueno, este es mi enfoque a cómo vamos a enfrentar los problemas de movilidad, de salud, de conectividad, de comunicaciones, de los próximos 5 o 10 años en esta feria. Sí, me llamó mucho la atención el impacto en la bolsa el lunes, después del anuncio de NVIDIA y también el tema de los chips, que llevó a Nasdaq a niveles históricos. O sea que hay una máxima atención, yo estaba viendo en Bloomberg y en Yahoo Financials este interés que hay por lo que está pasando en el CES. Así es, y también otro tema muy importante que ha estado pegando durísimo en el CES es el tema de la robótica y me parece interesante la forma que lo ponen los amigos de CNET dicen que en Nueva York nunca estás a más de 2 metros de una rata y en CES nunca estás a más de 2 metros de un robot y el robot que llamó la atención este año fue el de Samsung, que se llama Bully que es como una segunda generación del que presentaron en el 2020 y que tiene su propio proyector, entonces él puede estar dando vueltas por tu casa darte la bienvenida, monitorear, una serie de cosas y los amigos de LG también sacaron su propio robot también, un robot compañero que anda con sus dos patitas por ahí como los que hemos visto en algunos videojuegos que hemos visto en algunas películas básicamente la versión moderna, actual, real de tener tu propio R2D2 o cualquier cosa donde tú le puedas hacer preguntas, te pueda contestar te pueda buscar cosas son las cosas que te hacen pensar cómo vivíamos nosotros hace 20 años cuando tú decías, oye sí, por el actor de tal película y tú dices, espérate, ¿cómo es que se llamaba ese actor? ¿en qué otra película fue que lo vi? y bueno, estos robots asistentes, yo siento que van a tomarse mucho más en cuenta más adelante, sobre todo para el atender personas de tercera edad el acompañamiento, ¿no? con algún tipo, exacto, personas con algún tipo de dificultad ya sea motora o lo que fuera y que no se vea como una locura de que hablas solo con uno o no ya nosotros, muchos vivimos con el robot al lado o sea, yo tengo el que limpia, ¿no? es un robot al final del camino un poco básico, pero es un robot así es y las adecuaciones que se están dando y que vienen no estamos hablando de un futuro de 30, 40 años estamos hablando de 5 años así es y todas estas tecnologías están funcionando cada vez mejor están incorporándose más de forma transparente tú y yo y todos los de nuestra edad vamos a terminar acompañados por un robot si no tenemos a alguien más que nos acompañe eso de que, bueno, no estar hablando solo sino, oye, este ¿cómo era esto de MTV? y Prank te lo pone en la pantalla de que sí, sí, esto, ¿eh? y eso nos va a hacer tan locos así es así es y cada vez menos esa lucha que teníamos tú y yo en nuestra generación de ir a la parte de atrás del aparato para luchar contra el chaumín de cables que estaban en la parte de atrás ya también va a ser cosa del pasado por ejemplo mencionamos el tema de los televisores de LG lo que tú estás viendo ahí en pantalla es el televisor transparente de LG que tiene la ventaja de que no lleva ningún cable más allá de la corriente ¿por qué? porque toda la inteligencia del aparato está en una cajita que puede estar metida en un mueble que puede estar a un costado que puede estar en cualquier otro lado y que inalámbricamente le manda la imagen al dispositivo cosa que también estéticamente hablando se están mejorando también muchísimo las cosas de modo que la tecnología ya esté como quien dice escondida en los dispositivos disimulada romper la pared y que no interrumpa no tienes que romper la pared y todo aquello exacto de hecho muchos de estos televisores vienen con unos kits de conexión que básicamente es como quien cuelga un cuadro o en el caso de por ejemplo el televisor transparente de LG es un mueble básicamente pero que el mueble tiene la pantalla y eso es parte de lo que muchas de estas tecnologías de display de imagen permiten que ahora le podamos poner pantalla a muchos de estos dispositivos de manera totalmente transparente disimulada que se conviertan en algo estético dentro de nuestros hogares y nuestras oficinas así que lamentablemente no tenemos más tiempo ya se nos ha ido la hora pero esto es lo que nos ha llamado la atención por ahora estén pendientes y seguimos conversando la próxima semana de todo lo que ha estado saliendo en el CES y si tenemos suerte de pronto conseguimos alguien de la asociación de consumidores de electrónica para que nos hable acerca de los resultados del CES y de cómo fue la asistencia los fabricantes que fueron todo lo que se dio las transacciones que se dieron son los datos que más importan en cuanto al tema de la industria no tanto del consumidor pero sí de la industria para saber cuál es el pulso del mundo en temas de tecnología y que es tecnología que está al alcance de todos pues está en Costa Bajo de Colón o en David o en Yavisa que es tecnología que cada vez va a estar cada vez va a estar más al alcance de todos Alex Newman te mando un gran abrazo y nos hablamos el próximo miércoles ¿te parece? Igualmente hasta la próxima